Hola, mira lo que tengo aquí. Tengo una caja de chucherías. Es una caja de golosinas. Las chucherías o las golosinas son estos dulces pequeñitos, estos dulces de sabores diferentes. A los niños pequeños les gustan mucho las chucherías. Y a algunos adultos también. A mí me gustan las chucherías. Y en esta caja hay algunas chucherías muy típicas de España. Esta caja tiene muchas chucherías dentro. Es una caja transparente. Transparente quiere decir que se puede ver lo que hay dentro. Se puede ver lo que hay dentro de esta caja. Pero la caja está cerrada. La caja está cerrada y está precintada. Tiene un precinto, tiene esta pegatina, este precinto, que quiere decir que nadie ha abierto esta caja todavía. Nadie ha abierto esta caja. Esta caja está totalmente cerrada. Y en el precinto, en esta pegatina pone el precio de estas chucherías. El precio de estas chucherías es un euro. Es muy barato. Estas chucherías son muy baratas. No son caras. Un euro no es mucho dinero. En la pegatina hay un logo. Esto es un logo, un logotipo. Y en el logo pone el nombre de la marca de chucherías. El nombre de la marca. La marca se llama Plisplas. Las chucherías son de la marca Plisplas. Plisplas no significa nada. Solamente es un nombre de la marca. Y en el precinto también pone sin gluten. Las palabras sin gluten. Quiere decir que estas chucherías no tienen gluten. No tienen gluten. Las personas que son intolerantes al gluten pueden comer estas chucherías. Vamos a mirar qué pone detrás de la caja. En la parte de debajo hay una pegatina, hay una etiqueta. Esto es una etiqueta. Y en la etiqueta pone los ingredientes los ingredientes de las chucherías. Todos los ingredientes. Además, en la etiqueta hay un cuadro con la información nutrición nutricional. La información nutricional. Las calorías, el azúcar, las grasas, las proteínas. Sí, eso es la información nutricional. En esta etiqueta también viene la fecha de caducidad. La fecha de caducidad es el 31 de marzo de 2022. Eso quiere decir que estas chucherías pueden comerse hasta hasta esa fecha. Sí, hasta esa fecha. Después del 31 de marzo de 2022, estas chucherías no van a estar muy buenas. Eso es la fecha de caducidad. En la etiqueta también hay un código de barras. Un código de barras. Y cuando tú compras las chucherías en la tienda, la cajera, la cajera o la persona que trabaja en la tienda escanea el código de barras para saber el precio. La persona que trabaja en la tienda escanea el código de barras. Y además aquí nos dice cuántos gramos hay dentro de la caja. Dentro de esta caja hay 170 gramos de chucherías. 170 gramos de chucherías. Ahora voy a abrir la caja y voy a enseñarte las chucherías que hay dentro. Voy a quitar el precinto. Y voy a abrir la caja. Y aquí están las chucherías. Voy a sacar las chucherías y las voy a poner en un plato. Aquí tengo un plato. Voy a poner las chucherías en este plato. Esta chuchería es un huevo frito. Bueno, no es un huevo frito. Es una chuchería pero tiene forma, tiene forma de huevo frito. Además, estas chucherías, todas las chucherías, tienen una cosa, tienen unos granitos, ¿sí? Eso que tienen es pica pica. Es pica pica. Y cuando tú te comes la chuchería, cuando te la comes, la chucherías está un poco ácida. Las chucherías de esta caja están un poco ácidas. Bueno, ahí está el huevo frito. Bueno, ahí está el huevo frito. Yo recuerdo que estas chucherías de corazón tienen sabor a melocotón. Estas chucherías saben a melocotón. El melocotón es una fruta, ¿sí? Y estas chucherías de corazón saben a melocotón. Esta es una de mis favoritas. Es una fresa. Y a mí siempre me han encantado las fresas, las fresitas. La fresa tiene una parte roja y una parte verde. Y bueno, sabe a fresa. Y a mí me gusta mucho. Es una de mis favoritas. Otra chuchería que a mí me encanta son los dedos. Los dedos. Esto es un dedo, sí, un dedo de una mano. Y tiene una uña. Es un dedo naranja con una uña rosa. Una uña rosa. Y a mí me encantan los dedos. ¿Qué más hay en la caja? Bueno, aquí tenemos otra fruta. ¿Cómo se llama esta fruta? Esta fruta es una piña. Esta chuchería tiene forma de piña. Tiene una parte amarilla y una parte verde. A mí no me gustan mucho las chucherías con sabor a piña. No, no me gustan mucho. Otra chuchería muy típica es esta. Esta chuchería. Esto yo no estoy segura de cómo se llama esta chuchería. Pero cuando yo era pequeña, yo llamaba a este tipo de chucherías. Este tipo de chucherías era un besito. Un besito. Esto era un besito. Y creo que son de fresa. Creo que son chucherías de fresa. Tiene una parte rosa y una parte blanca. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, aquí tenemos otra chuchería muy típica que es el plátano. Esto es un plátano. Esta es la chuchería que menos me gusta. No me gustan nada las chucherías de plátano. No. La chuchería de plátano es totalmente amarilla. Es un color bonito. Pero no me gusta el sabor. Me gusta el color, pero no me gusta el sabor. Y ya está. No hay ningún otro tipo de chucherías. Tenemos huevos de diferente color. Por ejemplo, este huevo tiene la yema de color naranja. Y este huevo tiene la yema de color rojo. Y también hay dedos de diferente color. Por ejemplo, este dedo es verde. con la uña roja. Y este dedo es amarillo con la uña roja. También tenemos un dedo rosa. Es un dedo rosa con la uña roja. Y eso es todo. Eso es todo. Pues ahora voy a comerme todas estas chucherías. Cuéntame en los comentarios si a ti te gustan las chucherías y cuáles eran tus chucherías favoritas cuando eras pequeño o cuando eras pequeña. Y no te olvides de darle a me gusta y compartir este vídeo con tus compañeros para que también ellos puedan aprender español. ¡Hasta pronto!